Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? La Renovación Nacional tiene, al igual que muchas familias chilenas, dentro del partido gente que está por el rechazo. Los consejos regionales que votaron la postura nos dan un aproximado de un 60-40. 60 a favor del rechazo, 40 a favor del apruebo. Y por eso el partido ha decretado libertad de acción. Vamos a estar trabajando cada uno en su postura de aquí al 26 de abril. Y vamos a exigir esa noche que se respete el resultado si es que gana el rechazo. O vamos a encabezar a la oposición de cara a la elección del 25 de octubre si es que gana el apruebo. Esa es la postura de Renovación. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? En lo personal me parece que lo ideal sería la convención 100% electa. Yo creo que la mixta, que entre otras cosas está teniendo aprobación hoy día porque la gente cree que es mixta en términos de hombres y mujeres. Porque hemos estado dando la discusión de la variedad de género. Creo que no es la mejor fórmula, va a ser muy complicado que funcione el Congreso en paralelo. Yo no soy partidario para realizar el Congreso un año completo. Y creo que la 100% electa es lo más razonable desde el punto de vista de recoger la voluntad de la ciudadanía. Que Chile, que nuestros compatriotas, que entre todos elijamos una convención 100% electa para que defina cuál va a ser la propuesta constitucional que le va a hacer al país al terminar su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!